¡Suscríbete al canal! Experimienta TV, gracias por visitarnos y en esta semana pues bueno traemos información que realmente te va a servir, así que suscríbete, dame un like y comparte y activa la campanita para que sepas pues bueno cuando subimos diferentes tipos de video ¿sale? Y pues bueno hoy vamos a hablar de un nuevo servicio prácticamente reciente, hablado de Netway que son estas nuevas compañías con cobertura de internet pues inalámbrico como tal, hablando de un poquito de la telefonía y más que otra cosa de los paquetes móviles de internet. Y pues esta compañía es nueva, sin complicaciones, son prácticamente de recargas y ahorita pues si tú no lo conoces pues son pequeños modems como si habláramos de esos MIFIs, pero pues son de otra compañía a través de otro sistema o se soportan a través de otro sistema. Aproximadamente el modem está al día de hoy en $600 pesos y pues bueno tú lo puedes ir recargando semanal, mensual y dentro de la paquetería mensual pues bueno van por planes topados de 80, 100 hasta 150 GB. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se puede decir que son prepago porque realmente son así, es como si tú pagaras por un cierto límite de información y lo que sucede es lo siguiente, imaginémonos que vas a pagar $89 pesos por semana y esos $89 son aproximadamente unos 20 GB. ¿Qué puedes hacer con 20 GB? Pues bueno, hablando de películas o series puedes ver con estos 20 GB en esa semana 28 horas, más o menos cálculale. Si estás hablando de que quieres ver pues películas o series de alta definición hablando en HD pues son 8 horas, disminuye bastante. Si lo podemos poner pues en algún elemento de música son 600 horas de música realmente pues como tal no son ilimitados, simplemente te dan un monto determinado para poder pues navegar, estar en internet, páginas, consultar, etc, etc, etc. Algo o un elemento que nunca me ha gustado aunque lo manejan que es móvil no lo es ya que te registras en digamos en ese domicilio que estás y no lo puedes mover, o sea no te lo puedes llevar a otra parte, el único beneficio es que nada más lo llegas y lo conectas a la corriente eléctrica y esto pues te soporta como tal. Entonces ese es como que el plan semanal, si nos vamos un poco al plan mensual que es el más grande que es el de 500 pesos que son 150 GB podemos hablar que para ver películas son 213 horas de películas, 60 horas en alta definición y 4500 horas pues de música. O sea, dependiendo sinceramente hay una variación de lo que tú vayas a ocupar, aunque pues bueno, las recargas son en base a lo que tú, tu necesidad vaya realizando. Se puede hacer la compra de estos mini paquetes o estos paquetes a través de las tiendas OXXO o en netway.com.mx que son ahí donde los puedes comprar. Obviamente hay problemas en el sentido de que no hay mucha cobertura todavía, así que si te interesa adquirir este plan de netway, pues bueno, primeramente hay que meterse a la página que es la que les acabo de dar netway.com.mx Y de todas maneras se los dejo en la parte de la descripción para que ustedes lo verifiquen y vean si hay cobertura en el lugar donde ustedes quieren. Recuerden, no es móvil, son dos problemas que a mí no me gustó. Primeramente, como que no es móvil, es para ellos, es nada más llegar y conectar, venderlos sin que te metas a tu domicilio y pues ya, lo consumes. Eso es como que una opción. Y el otro problema es, bueno, siento que los gigabytes no suficientes. Pero bueno, hay una alternativa, un espejo que les puedo yo poner. Estaba yo navegando en internet, precisamente en Mercado Libre, y me encontré con un servicio muy interesante, hablando de internet inalámbrico, buscando estos beneficios de los famosos 10 pesos. Ustedes ya saben que existe, y ya lo hemos platicado sobre Mercado Libre, en la parte de UNEFON de 10 pesos. Pero sí hay, aunque digan que es ilimitado, sí hay un tope. Cuando llegas a un determinado consumo de un megabit, pues baja la velocidad y pues te limitan cosas. Pero, en Movistar me encontré en Mercado Libre directamente un chip que te ofrece internet ilimitado, entre comillas ilimitado, porque sí está topado. Pero la ventaja de este es que te da por 10 pesos diarios, te da 10 gigabytes diarios. O sea, te consumes en 24 horas a esos 10, baja la velocidad, no te quita el internet, baja la velocidad y a los 24 horas vuelves a tener otros 10 gigabytes. Si estamos hablando que, pues, es un elemento abrumador, porque si acá pagas 100 pesos, digamos, por una semana y te dan 20 gigas para consumir en esta, acá te dan 100 pesos por prácticamente 50 gigas. O sea, realmente está súper bien. El costo de este chip vale 380 y tantos pesos aproximadamente. Y es una buena opción, nada más que si tienes que o guardarlo en tu celular o comprar un MIFI para que pueda reproducirlo. Un MIFI anda como en 1,500, digamoslo así, que tu inversión será de 2,000 pesos si te interesa este modo y las recargas son de esa manera. La verdad, yo no lo he consumido, sinceramente este no, pero se me hizo muy atractivo. Próximamente o en futuras emisiones de ciencia y tecnología vamos a comprar este chip y vamos a ver cómo nos funciona. Si realmente vale la pena estos 10 pesos comprar este chip de 380 y tantos, aunque he visto los comentarios y son muy positivos, yo espero que sí. Próximamente hablaremos de él. Así que, pues, bueno, Netway, otra forma de adquirir otro servicio de internet con planes en prepago y, pues, tú sabrás si lo puedes ocupar o no. Te agradezco, suscríbete, dame un like y comparte, que tengas un excelente día.